El MVP defensivo en la semana 6 es para Leandre Crosby, el aimbacker del equipo de los Caudillos de Chihuahua. Gran partido que tuvo frente a una de las ofensivas más peligrosas que hay en la liga, como es la de los Dinos. Se lució con una gran actuación, con un total de 15 tacleadas, 4 asistencias y una tacleada para pérdida sobre Eric Niño. Dispara muy bien, desde luego que es agresivo, sabe leer las jugadas y es desde luego de los líderes en la defensiva del equipo de Chihuahua. Leandre Crosby es el MVP defensivo en la semana 6.